Producción de Smart Ladies está presentando a su artista exclusiva, Soledad Palacios. ¡Eso! Celo, tengo celo cada instante cuando te encuentras lejos de mí. Celo, tengo celo cada instante cuando te encuentras lejos de mí. Desesperada yo me encuentro, a que regreses junto a mí. Desesperada yo me encuentro, a que regreses junto a mí. A que regreses junto a mí. Vuelve a mi lado cariño mío, siento celos al no verte junto a mí. ¡Ja, ja, pa! ¡Celosa! Pienso, ¿por qué actúo de esta manera? Yo no comprendo qué me pasó. Pienso, pienso, ¿por qué actúo de esta manera? Yo no comprendo qué me pasó. ¿Será que te amo con todo el alma y tengo miedo a perderte? ¿Será que te amo con todo el alma y tengo miedo a perderte? ¿Y tengo miedo a perderte? Me está matando los celos, la duda me hace sufrir, ya no puedo más soportar este tormento de mi vida. Me está matando los celos, la duda me hace sufrir, ya no puedo más soportar este tormento de mi vida. Me está matando los celos, la duda me hace sufrir, ya no puedo más soportar este tormento de mi vida. Me está matando los celos, la duda me hace sufrir, ya no puedo más soportar este tormento de mi vida. ¡Baladería Pati! ¡Pollería La Leña! ¡Pitriería San Francisco! ¡Y los comerciantes! ¡También contigo, Soledad! ¡Jeje! ¡Las manitas arriba! ¡Jeje! 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 ¡Je右ели La gente linda del departamento de Ancash! ¡Callejón de Huaylas! ¡Callejón de Conchugos! ¡Lasほcientes! El Valle del Río Santa. ¿Dónde están las Ancashinas? ¡Jeje! ¡Al maestro! ¡Al maestro! ¡Con cariño! ¡Jeje, pa!